Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y en esta oportunidad seguimos con nuestra serie de videos de guías de emblemas y le toca la oportunidad a nuestra querida amiga Luna entonces bueno, para revisar el tema de los emblemas lo primero que tenemos que ver Luna es un personaje de soporte, ya eso nos dice bastante de la marca de fuerza, y fíjense que bueno, ella tiene revive, manipula el tormentor, cura, limpia hace buffos y tiene ally protection pero creo que ella también tiene buffos porque hipnotiza y mete attack down que es importante y bueno, limpia, hace un montón de cosas entonces ya por ahí nos vemos acá y nos dice que bueno, la parte importante de ella sería el tema de salud y velocidad, es lo crítico en ella entonces ya eso por ahí nos va a dar una idea de por donde va el tema de sus emblemas entonces si nos vamos acá a la parte de emblemas que es lo que nos ocupa de ella no, yo no los tengo completos pero si están marcados todos los que deberíamos elegir solo me faltaría terminar de subirlos pero como pueden ver acá yo me fui por la parte de soporte y la parte de defensa porque estamos claros que nosotros no vamos a hacer daño con ella entonces fíjense, la parte de soporte digamos el effect hit es deseable pero no es lo más importante en ella como ya vimos en su kit, lo más importante de ella es salud velocidad realmente ahí es donde tenemos que enfocarnos más entonces acá definitivamente nos fuimos en la parte de soporte nos fuimos por salud para tener más salud y recuerden que ella cura entonces todo lo que tenga que ver con heal effect igual acá, heal effect acá nos fuimos por la parte de defensa y acá que reciba menos daño sobre tiempo lo cual es importante para mantenerla a ella con vida eso es importantísimo de la tercera fila nos fuimos por el tema de de velocidad que es que cuando inflige una capa de buffo o de buffo lo cual ella hace las dos cosas se incrementa la velocidad entonces esto le ayuda muchísimo porque ella hace las dos cosas ella hace buffos y hace debuffos entonces se va incrementando la velocidad que de vuelta es súper importante mientras más turnos tome ella antes el enemigo mejor y después acá que cura más a los aliados que tienen menos del 50% de vida lo cual es bueno porque digamos el fuerte de ella no es curar cura pero no es su fuerte entonces todo lo que haga que ella cure más es mejor todavía aquí que se recupere la vida por cada aliado muerto luego acá la posibilidad de reducir el cooldown de la habilidad cuando la ejecuten la activen acá cura más a los aliados que estén bajo efectos de control de vuelta todo lo que tenga que ver con curación y aquí aumenta la tenacidad para que reciba menos daño ya en la quinta fila nos vamos a que aumente un poco el effect hit aquí le estamos metiendo un poco de effect hit aquí es que pueda incrementar la duración un turno más del debuffo o el buffo que ella aplica que está de vuelta en ella es genial porque ella hace las dos cosas nos buffa a nosotros y le aplica debuffos al enemigo entonces nos ayuda doblemente y ya acá es que se recupera vida al comienzo de cada de los primeros tres turnos de cada ola se recupera un porcentaje de vida que eso nos viene bien también para mantenerla a ella vivita y coleando y ya de último finalmente nos iríamos por la parte definitivamente por la parte de velocidad porque aquí le estamos metiendo 75 cuando la completemos le metemos 75 de velocidad y es sumamente importante en ella tener velocidades Luna es un personaje que debería estar por los 200 de velocidad o más pero bueno por lo menos perdón 2000 entonces 2000 es un comienzo y definitivamente este último emblema nos va a ayudar fíjense que aquí yo todavía le puedo meter 25 más y bueno ya después ahí se le va completando con su con el resto de sus equipos entonces vemos aquí rápidamente 392 de salud está bien debería estar sobre los 400 por ahí 450 mil pero apenas la estamos comenzando a buildear velocidad sobre los 2000 y básicamente esas son las dos estadísticas que más le sirven a ella entonces después vamos a hacer una guía de ella de cuáles son de su build cuáles son sus artefactos y equipos que más le conviene pero básicamente yo diría o dos de feather o una combinación de feather con first aid definitivamente sería la combinación que yo recomiendo para ella entonces bueno les voy a dejar aquí la guía para que le puedan sacar screenshot a esto y bueno sería por acá hasta acá este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye bye